El Loco 23 Una simple sonrisa y un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando Bailando conmigo Ni una pena ajena que llega a mi alma me hace cariño La muchacha de los ojos tristes vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y su gran amor No te pongas triste chiquita, que aquí está tu retoño El Loco 23 Su nombre conozco y quiero volver a encontrarme en las olas Y en sus ojos de otoño, dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor, ver sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes vive sola, necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Música